Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. Hoy vengo a presentaros mi EDC de trabajo, ¿vale? ¿De trabajo por qué? Porque trabajo con él no, porque lo llevo en la mochila del trabajo. Tengo un EDC en la mochila con la que salgo, por ahí, a tomar algo, pim pam, esto, lo otro. Y otro EDC en la mochila con la que voy a trabajar, ¿vale? Y este EDC es el de esa mochila. Vais a ver que es muy parecido al que ya he subido al canal, ¿vale? Pero es un poquito más pequeño, pero tienen las mismas cosas. Es más pequeño por una simple y sencilla razón, y es que la multiherramienta que llevo, ¿vale? La navaja suiza que llevo es mucho más pequeña y no necesito tanto espacio. Así que vamos a verlo más en detalle. Pues aquí podéis ver mi EDC, ¿vale? En lata, ¿vale? Que llevo en la mochila de trabajo, ¿vale? Es de una cajita de un USB que me regalaron con el coche, ¿vale? Y tiene este plastiquito de aquí, pero no pasa nada, porque ya os digo que la llevo en la mochila del trabajo y no es para salir al campo. Así que, bueno, lo tengo amarrado con unas gomas para que no se abra, ¿vale? Que nos puede venir también muy bien para otros menesteres. Vamos a abrirlo. Mira, mirad. Aquí en la tapa, ¿vale? Vamos a ver lo que hay. Tengo por un lado un filo cortante de de un sacapuntas, ¿vale? Y por otro, un imán que nos puede servir para múltiples aplicaciones. Y lo llevo, pues, pegado con el imán aquí, en la tapita, ¿vale? De la caja. Y aquí ya empezamos a ver diferentes cosas, ¿vale? Que tengo en el kit. Como podéis ver, es súper, súper similar al otro kit que os he enseñado que es el que llevo en la mochila en la que uso para salir, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo un recipiente estanco hecho con una pajita, ¿vale? En el que llevo betadine, ¿vale? Pues para desinfectar una pequeña herida que nos hayamos hecho, tal. Un poquito de betadine aquí en un recipiente estanco. Vale. ¿Qué más tengo por aquí? Tengo por aquí A ver, que se pega todo aquí y no puede ser. Eso es. Tengo una bolsita zip por si necesitamos usarla para cualquier cosa para que no se nos moje algo o para proteger algo. Tengo una bolsita zip, ¿vale? Cable, ¿vale? Tengo un manojo de cable con... amarrado con una goma elástica, ¿vale? Porque también nos puede servir para algo la goma, ¿vale? Cable. Depende para qué. Te puede venir muy, muy bien. Vale. Unas cerillas aquí, amarradas con un cerdo, ¿vale? Cerillas. El rascador no tengo, porque no tengo, pero nos puede servir la lima de la multiherramienta, que luego veremos. Aquí llevo esparadrapo, ¿vale? Unas cuantas vueltas de esparadrapo por si tenemos que usarlo para... para remendar una zapatilla o desde eso hasta ponernos un trozo de algodón y fijarlo en el dedo para un corte que nos hayamos hecho, lo que sea. Vale. Tengo un silbato, ¿vale? Como el que ya os enseñé en el otro vídeo. Tengo tres cacharros de estos, ¿vale? Que simplemente para crear una señal de alarma si estáis en peligro o... o si os perdéis, puede ser muy útil. El chiflan, como digo yo, bastante bien. Mirad. O sea, ensordecedor. Pues son de los chinos. Cuestan 50 céntimos cada uno. Brutal. Luego aquí tengo cinta de doble cara, ¿vale? Un poquito de cinta de doble cara que nos puede salvar también de un apuro, ¿vale? Es de las buenas. Un poquito de cinta. En el otro kit también la tenía. Unas gomitas elásticas, ¿vale? Unas gomas elásticas también para... situaciones en las que tengamos que... remendar algo o atar algo temporalmente. Está bastante bien, ¿vale? Aquí, ¿qué más tengo? Tengo una chincheta, ¿vale? Pues si tenemos que pulsar algo y demás. Con unas vueltas de hilo dental, ¿vale? Amarrada... Amarrado en la propia chincheta porque nos puede servir tanto... incluso para limpiarnos los dientes, ¿vale? La capa de fuera se la quitas y con lo de dentro, o sea, con las vueltas de dentro te puedes limpiar los dientes. Con las de fuera no te los recomiendo porque están aquí en contacto con toda la mierda. Tendrán más bacterias que yo. Aquí que tengo otros dos recipientes estancos, ¿vale? Como el que hemos visto antes que llevaba betadine. Sin embargo, en este caso este de aquí lleva alcohol, ¿vale? Que nos puede servir para desinfectar heridas o para iniciar un fuego en caso de necesitar iniciar un fuego. Y esto que tengo aquí es un recipiente estanco que lleva algodón, ¿vale? Tengo aquí unas hebras de algodón también para usarlo para desinfectar una herida. Sobre todo estas tres cosas, ¿vale? Estas tres las llevo precisamente para si tenemos un corte y nos hemos hecho un corte o tal para poder desinfectar la herida. Aquí esta... Ya sabéis cuál es, ¿vale? O sea, lo habéis visto en el canal. Es la Victory Knox Manager, ¿vale? Que está súper, súper chula con su bolígrafo. Por eso no llevo bolígrafo en este EDC porque ya lo tiene aquí la Manager. Y esta es la herramienta de corte y demás, la multifunción. Bueno, más que multifunción, la suiza que llevo aquí en este EDC que al fin y al cabo considero que es el objeto más importante de este EDC y el que más usos le vamos a dar. Aquí, como complemento a esta herramienta, ¿vale? Tengo un destornillador pequeño. Esto sobre todo viene bien, pues, para que se te desafloja la patilla de la gafa y demás. ¿Vale? Por un lado y por el otro un destornillador plano, ¿vale? Tapadito y demás. Y demás, pues, aquí lo tengo. Luego llevo clips, ¿vale? De distintos tamaños, ¿vale? Porque son muy útiles para según qué cosas. Aquí hay otra. ¿Vale? Clips de diferentes tamaños. Los puedes abrir, usar como alambres, etc. Un par de tiritas llevo. Un par de tiritas. Para ver si nos hacemos una herida o algo. O si nos sale aquí un gato de la uña. ¿Vale? Y luego aquí llevo una toallita húmeda. No quiere salir. Y nada más, chicos. Eso es lo que tenemos. Aquí tengo la caja ya vacía. Y este sería... Y este sería el EDC que llevo en mi mochila del trabajo. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado este EDC que llevo en mi mochila de trabajo. Si es así, solo si es así, dadle un buen me gusta a este vídeo. Y no olvidéis suscribiros al canal. Os espero en el siguiente. Un saludo a todos.